Música Hoy día jueves nos toca otro enriquecimiento y ahí tenemos a Marisol Es la bióloga de aquí de Bioparque Es la que nos deja encargados los enriquecimientos Y hoy la tenemos presente aquí, trabajando Hasta que trabajo No, nada más viene a cobrar y se va Hoy nos tocó hacer brochetas de frutas con lazo Vamos a preguntarle, ¿para qué nos sirve esto? Hola, esto es un enriquecimiento alimenticio Estamos colocando su dieta en diferente presentación De diferente forma Si dan cuenta es parte de lo que es su dieta Manzana, plátano, guayaba, naranja, rábano, jicama, zanahoria, mandarina Lo que queremos es que inviertan mayor tiempo en alimentarse Normalmente cuando se les pone la dieta en su dormitorio Pues llegan y acceden a ella de una forma más rápida y fácil Y con esto pues tienen que buscar la manera de acceder a ella Como trepando, descolgando, jalando, mordiendo Y esa es la forma en la que invierten más tiempo en su alimento Y así mismo ellos mentalmente, físicamente tienen activación Mentalmente también empiezan a dar la resolución al problema Pensando qué es lo que tienen que hacer para poder conseguir el alimento Bueno, ya vieron para qué nos sirve Ya lo hemos explicado anteriormente Pero nada como es lo de la experta En conducta animal Tenemos que dejar también algunos que estén como disponibles para la cría Porque recordemos que esta es una familia Una tropa de tres, chiquitita Pero aunque esté chiquitito pues también Él tiene que buscar también su alimento Y hay que dejárselo más accesible Y hay que dejarlo más accesible Mientras estamos haciendo el enriquecimiento Pues también tenemos al compañero David El cual pues está haciendo la tarea de limpieza de bebederos Y exhibidor Ahí lo tienen al compañero David ¿Qué otro tipo de enriquecimientos tenemos? Bueno, los enriquecimientos son físicos o del albergue En su ambiente Modificarlo Cambiarle las estructuras Ponerles Añadirles cosas nuevas Hamacas Repisas Cosas que donde ellos puedan trepar O donde ellos puedan esconderse Tener diferentes estructuras Para que puedan jugar Juguetes Muchas, muchas otras cosas Pueden servir para Para modificar el ambiente Poner nuevas ramas Poner incluso vegetación Que aunque ellos consumen También raíces Si pusiéramos nosotros pasto En algún momento aquí hubo pasto Lo que ellos hicieron fue levantar Y empezar a masticar todas las raíces Entonces lo Pues lo matan Lo queman Pero también se puede ir ambientando Y irlos Este Habituando a A este tipo de De cosas dentro del albergue Y que puedan permanecer todavía por más tiempo Está el enriquecimiento social Donde buscamos que haya una interacción Entre congéneres Es decir Animales de la misma especie Ya sea Inta o entre específico Con otros animales De otras especies Y este enriquecimiento También incluye al personal Que cuida O que está a cargo De su cuidado Que son nuestros keepers Son nuestros cuidadores ¿No? También la parte médica Tenemos el enriquecimiento alimenticio Que es lo que estamos poniendo El enriquecimiento sensorial Que es parte también De lo que estamos metiendo Estamos metiendo Esencias con la fruta cortada Este Desprende en su propio olor También lo que tocan Podemos meter Por ejemplo Quizá alguna Congelada de fruta Alguna gelatina de fruta Algunas texturas diferentes Que al tacto Que visualmente O que olfativamente Pueden Pueden Ser diferentes A lo habitual Que ellos tienen Tenemos el enriquecimiento Cognitivo O ocupacional Que es parte De poner cosas Que ellos tengan La destreza Para manipularlo Llevarlo Traerlo Etcétera También tenemos Enriquecimiento Que puede ser Lo que es El entrenamiento Que es la parte Cognitiva también Donde a los animales Se les enseña Que de manera voluntaria Vayan presentando conductas Que son necesarias Para su cuidado médico O para Tener algún tipo De manejo Con ellos No sé si me falta Alguna Pero creo que son todos Creo que sí Abarcamos todos Muchas gracias Pues sigamos aquí Ok ya fueron todas Tenemos una aquí En el lazo Tenemos una aquí En su repisa Tenemos una cerca De su puente colgante Que también hay que modificar Y repararlo Tenemos una de este lado En la cuerda Sí Tenemos una aquí Para que alcance El chamaquito Y te está poniendo Por ahí Unos que otros premios Miren Ahí sobre la llanta De hecho hasta Tiene un juguete El chamaquito Que ya ni lo ocupa Pero pues también Se le metió Su juguetito Para que se entretuviera Un rato Y pues es esto Lo que vamos a hacer Ahorita aquí Vamos a dejar Que nuestro amigo David Continúe con la limpieza Y ahorita nos vemos Y bueno Aquí entramos En el segundo exhibidor También tenemos También tenemos Un pequeño grupo Que es una pareja Una hembra Y un macho Y pues también Se va a colocar Lo mismo Algo importante Tenemos que ver Que siempre Que los enriquecimientos Que se coloquen Sean seguros Para los ejemplares Es decir Yo pudo haber puesto En lugar de un lazo De isle Que se lo comen Es fibra vegetal Y lo pueden Desechar Este A lo mejor Pudimos haber puesto Un alambre Sin embargo Las puntas Y cosas así El óxido Todo eso Puede generar Más problemas Que ayuda Exactamente Aquí ya También llegó Nuestro Compañero El estudiante De medicina Veterinaria El cual También Nos va a ayudar A poner las brochetas Porque hoy Me tocó Ser camarógrafo Hoy no salí En los vídeos Mira ahí Tenemos un aro No sé Si puedas Ahí alcances Toda una proeza Poner aquí Enriquecimientos Tenemos que ocupar La habilidad De chango Que traemos Dentro Para que Para que igual No nos podamos Caer Miren Ya los escuchan Ya los escuchan Tienen algo Tienen algo de hambre Y pues ya Ya quieren salir A hacer su show Estos chamacos Ok Ok El ejemplar De mono araña Ya mirenlo Para un avas Para un avas Sacando la destreza Sacando la destreza De primates Que llevamos dentro Nuestro chango Que llevamos dentro Ahí está Miren No se ve más fácil Treparme En el casero Y ya nada más Lo aventamos Ya no se puede bajar Ya se quedó ahí Ya no se puede bajar Ahí pone video Me convierte en marciano ¿En ese? Sí O en el rayado No hay No sé ni cómo me llamo No sé ni cómo me llamo No sé ni cómo me llamo Échete la de Peter Panda Sí güey Entonces te la sabes Te la sabes A ver Trabajá Tan tranquilo Tan 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 abajo Estar Que Y no Los A la tortugia, sin respirar, piernas altas, como mucho, no, ya se me ha olvidado, quedan, creo que dos, dos, quedan dos rondes. Bueno, ya quedó, después de un rato de poner la llanta colgada, ha quedado, y hemos terminado con el acomodo del enriquecimiento, entonces, dejamos nuestras cosas, ya está llenando el bebedero, y vamos a ver cómo nos va. Gracias. 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 Gracias.